Partido duro, no pudimos jugar el partido que queríamos, ellos aprovecharon todos nuestros errores que hemos tenido, tuvieron una contundencia muy buena, la verdad que jugó un muy buen partido el Benfica, nosotros no pudimos jugar el partido que queríamos jugar y nos llevamos una derrota merecida. Todo esto nos sirve para seguir mejorando, veníamos haciendo las cosas muy bien y bueno, hoy tocó el partido negativo, tocó el partido malo y lo bueno de esto es ver cómo nos reponemos de cara al domingo.